Yo quiero aprovechar a Miguel, porque Miguel es, como decía alguien por ahí, una biblia de boxeo. Y Miguel, este fin de semana tenemos una pelea interesante, una pelea interesante, en las 135 libras, Orlando Romero contra Gerbonta Davis. Y déjame decirte una cosa muy interesante cuando vayamos a hacer el análisis de esto, porque esto lleva un análisis también más allá de la pelea. Esta es la última pelea de Gerbonta con Floyd Mayweather. Ya lo dijo, ya es oficial, ya es oficial. Y fíjate en una cosa, Mayweather no ha participado en ninguna actividad de promoción de esta pelea. Mayweather se fue a pelear una exhibición allá en Abu Dhabi, y uno de los factores de éxito de Gerbonta ha sido que Mayweather estaba como un perro, arriba de él, vigilándolo, la comida, porque Gerbonta también ha tenido sus problemas de peso, y sus problemas de distracciones, y qué sé yo. Dicho esto, ¿cómo tú ves la pelea entre Gerbonta Davis y Rolando Romero? Bueno, una pelea en la que el cubano americano tiene que forzar la pelea también, ir para enfrente, no sé, hacer lo mismo que hizo luego Santa Cruz, aunque correr riesgos. Yo veo favorito, por supuesto, a Gerbonta Davis, pero Rolando Romero puede dar el batacazo, ¿no? Él, en su calidad, porque estamos hablando de una pelea de dos campeones, de dos campeones, y en la que el cubano americano tiene que ir para enfrente, tiene sus habilidades para atacar, y también tiene una muy buena defensa, me parece. Y Gerbonta Davis, para ganarle, hay que atacarlo, hay que atacarlo y estar encima de él, encima de él. Recordemos que esta pelea fue la que no se hizo en la primera vez que se programó, y eso le abrió las puertas al Pitbull Cruz para hacer la pelea con Gerbonta Davis, y que la gente lo conociera. Pero me parece que Rolando Romero, bien preparado, puede hacer una gran pelea. Yo creo que debe de ganar Gerbonta Davis, pero tampoco la veo tan fácil. Veo favorito al estadounidense. Bueno, los dos son estadounidenses, pero uno de sangre cubana. Pero me parece que tiene más herramientas Rolando Romero que el Pitbull Cruz, y que lo que tuvo Leo Santa Cruz. Van a poner más en predicamento al peleador estadounidense. El peleador ahora todavía de Floyd Mayweather Jr. Ahora, yo creo, fíjate, a mí me gusta mucho Gerbonta Davis. A mí, de los ligeros, el que más me gusta, me parece incluso que bien preparado. Para mí es el mejor, ¿eh? Por encima de lo machenco incluso, bien preparado. Porque creo que pega más duro, tiene un golpe más duro. Ya sé que me estoy mandando y Ebro me pone carita. Me pone carita y empieza a mover, ¿no ves? Se me pone en plan... En plan toro, en plan toro, en plan toro. No, pero el toro es un poquitico más... Así. Bueno, pero yo creo que es tan bueno Gerbonta, que Gerbonta, bien entrenado. Gerbonta es de los cinco mejores boxeadores del mundo. Yo creo que si Gerbonta ha entrenado bien, no tiene chance Rolando Romero, fuera de su pegada, que es muy fuerte. Pero si Gerbonta entrenó bien, yo no le veo chance a Rolando Romero. Es lo que me parece a mí, Miguel. ¿Cómo lo ves tú, teniendo en cuenta las condiciones, teniendo en cuenta el pasado de cada uno? Bueno, insisto, creo que lo mejor de Gerbonta es su pegada. El cubano te ente y lo suyo. Pero ese óper, ese óper que tiene Gerbonta Davis es fenomenal, fenomenal. Y si no que le pregunten a Leo Santa Cruz, ¿no? A Leo. Pero cualquier cosa puede pasar. Ese óper no le funcionó contra... Dicen que porque se lastimó contra el Pitbull Cruz. Y esa pelea la tiene que tomar como referencia Rolando Romero para lo que tiene que hacer. Estar encima de él, estar encima de él, buscar a tocarlo. Porque también a los buenos peleadores les duelen los golpes. Y si lo agarra con un buen golpe, porque no da caricias, puede dar la sorpresa. Pero yo insisto que Gerbonta Davis es el favorito. Pero Romero tampoco lo podemos descartar. Mi favorito es Gerbonta Davis. Pero no podemos descartar a Romero. Siguiendo por esta división, porque quién sabe, y ojalá que tengamos pronto. Siguiendo, en dos semanas vamos a tener otra pelea importantísima en este proceso. Importantísima. La pelea de Cambosos contra Devin Haney. Y aquí ha pasado algo interesante. El papá de Haney, que ha sido su entrenador de toda la vida, no va a viajar. Porque Australia es muy duro. Yo no sabía eso. Tampoco lo sabía la gente de Torrán. Cuando él va a aplicar a su visa para viajar a Australia, le dijeron, sí, pero usted tuvo un problema por un caso de droga en los años 90. En el 92. En el 92, fíjate. En el 92. Australia no deja volar a gente que tuvo un problema legal de este tipo. Y yo creo que esto condiciona bastante la pelea. El que va a estar es el papá de esa ayuda. ¿Cómo tú ves la pelea de Cambosos con Haney? Tomando en cuenta esto de que el hombre que ha hecho la carrera entera de Haney no va a estar ahí. Bueno, esta es una pelea muy, pero muy interesante. Cambosos nadie lo conocía. Bueno, la mayoría no lo conocía. Hasta le ganó a Teofimo López, ¿no? Pero ahora va con un peleador que es todo habilidad, buen movimiento. Es difícil ganar por puntos en Australia, sino que le pregunten a Manny Pacquiao. ¿Con quién gol? Sí, exactamente, cuando fue allá. Pero yo creo que la forma en que debe de ganar el estadounidense, el californiano, debe ser boxeando, conectando, entrando y saliendo como ese estilo. El estilo es David Haney. Pero el peleador australiano también nos demostró grandes cosas ante Teofimo López. Hay gente que considera que Teofimo se confió, lo que me digan. Pero es un peleador, va a estar en su casa, ante su gente. Es una pelea 50-50. No veo un claro favorito en cuanto a lo que uno puede ver en la pelea. Porque si la pelea es cerrada, va a caer para el lado del local. De eso no me queda la menor duda. Como lo dije también, en la pelea con Vivol y Canelo. Si la pelea con Vivol y Canelo es cerrada, cae para el lado de Canelo, porque es el negocio. Eso lo tenemos claro todos, que siempre se favorece al negocio. Y me parece que en este caso es una pelea muy... Tiene que ganar claramente por puntos. No creo que tenga para noquear David Haney, porque no es un gran pegador Haney a Cambosos. Pero si hay que marcar un favorito, tendría que ser el campeón del mundo. Bueno, el campeón indiscutido. No, ya no indiscutido. ¿Quién sabe lo que es? Sulaiman dice que sí, que tiene todos los títulos. Porque el de él, el otro que tiene... Porque Teofimo, que lo había hecho supercampeón, porque era Lomachenko. Por ahí vino la cosa, etc. Pero Sulaiman tenía también a David Haney. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y ahora ayer monta Davis cuando... Bueno. Ahora, ahora, Cambosos sorprendió a muchos, ¿no? Porque Cambosos... Ahora es muy fácil decir que Teofimo no estaba preparado. Que Teofimo tuvo el golpe ese en el pecho y la enfermedad. Y que después estuvo entre la vida y la muerte. Pero este lo tumba desde el primer asalto y puso las condiciones de esa pelea. Dije, yo no vengo aquí a jugar. Ebro lo fue a ver en sus entrenamientos aquí cerca donde estamos nosotros. Ebro lo estuvo advirtiendo, no vino. También Ebro después nos advirtió con Tagóe y nos engañaron. Con Tagóe que fue a sobrevivir. Pero eso es parte del boxeo. Yo creo que... Además, lo que pasa en esta división, Miguel, es que en caso de ganar Haney, esta división está secuestrada. Porque viene la revancha en Australia también. Y se queda afuera Lomachenko, que tendría que esperar al resultado de esa pelea. Se queda afuera Gherbonta, se queda afuera Pimble Cruz, se queda afuera Ryan García. Esta división con esta pelea está secuestrada en este momento, ¿no? No, definitivo. Para mí, si gana, si gana el campeón, bueno, el multicampeón, digámoslo, porque para mí tampoco es campeón discutido. Cambosos. Yo creo que las siguientes peleas tienen que ser con los otros campeones, con Gherbonta Davis, que es el otro campeón. Y una pelea con Lomachenko será fabulosa, fabulosa. Loma, Cambosos, sea en Estados Unidos o sea en Australia, es una pelea interesante. La división de los ligeros es una división que está plagada de talento, plagada de talento. Ahí está Ryan García, está Lomachenko, Cambosos, Heines, Gherbonta Davis, por ahí puedes incluir hasta el Pitbull Cruz. Hay mucho, pero... Yoyo Díaz, Fortuna... Exacto, el Yoyo Díaz, que si habla de que el Yoyo podría ser el rival, inclusive del Pitbull Cruz Fortuna, con su veteranía, todavía sigue siendo un buen... Shakur puede subir. Shakur puede subir, correcto. Shakur, que para mí es otro de los boxeadores que tiene que estar en el top 10 de mejores boxeadores libra por libra del mundo. Y yo, sí, y mencionaba, ahí me gustaría ver a Shakur por la estatura del cáncer en las 135 libras. Es la categoría, para mí, del momento, ahora mismo, aunque hay otras...